La noche es larga La noche es larga Vamos a cantar Por vuelva Para animarla Para animarla Para cantarla a Sevilla Le pedí a huevo un fandango Para cantarla a Sevilla Mira si le gustaría Que me dió la lona entero La rabia y costumbría Siéntate a mi vera Coge la guitarra Compares Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Para animarla Rezoblegaña y poesía Virgen de la cara blanca Rezoblegaña y poesía Cantando en tu romería Yo me rompí la garganta Al bar perraña Al bar perraña por día Siéntate a mi vera Coge la guitarra compares Coge la noche Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Para animarla Sevillanas y pandangos Sevillanas y pandangos Rumbitas de mil colores Sevillanas y pandangos Los hago de mil amores Y pongo el alma Y pongo el alma cantando Soy el cañita señores Siéntate a mi vera Coge la guitarra compares Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Para animarla Siéntate a mi vera Coge la guitarra compares Que la noche es larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Siéntate a mi vera Que gracias Yo vi con los míos Vino Yo vi de su resplandor Yo vi con los míos Vino Yo vi de su resplandor De la estrella De la estrella que anunciaba El nacimiento de Dios De la estrella que anunciaba El nacimiento de Dios Que en nuestra madre Que en nuestra madre Cremadura Hacemos orgullo Con la jambomba Con el almiré Con pan de detrás Los pastores de Belén Los pastores de Belén Ellos fueron los primeros Los pastores de Belén Ellos fueron los primeros Los pastores cremeños, decimos también te quiero. De nuestra madre se maura, hacemos orgullo con la camomba, con el almirén, con mandecas. Para el que venida tengo, ven a ver si yo pasó. Para el que venida tengo, ven a ver si yo pasó. Y aquellos que allá en Belén, vieron al Hijo de Dios. Y aquellos que allá en Belén, vieron al Hijo de Dios. De nuestra madre se maura, hacemos orgullo con la camomba, con el almirén, con mandereta, con la camomba, para que suene ya. ¡Aplausos! 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 Madre mi carbonero tiene una cuesta Llena de col y flor de llanta de puesta Y donde mares mi carbonero no tiene cuenta Con los dineros, carbón, carbón, de alzaña, cargón Carbonero, carbonero, los quiero yo Madre mi carbonero no tiene nadie Y los tubos esperando y hasta el empleo Y donde mares mi carbonero no tiene cuenta Con los dineros, carbón, carbón, de alzaña, cargón Carbonero, carbonero, los quiero yo ¡Bravo! 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 Si la alberca se enroque fuera de vino Y la campana gorda me dio cuartillo Que resalito, que dame la mano Que no se va la paloma, que no se va, que la tengo yo Si se va la paloma ella volverá Que tiene los pichones a medio cría Que resalito, que dame la mano Que no se va la paloma, que no se va, que la tengo yo Como quieres castillo que te levanten Si te veo caído por todas partes Que resalito, que dame la mano Que no se va la paloma, que no se va, que la tengo yo Que resalito, que dame la mano, que no se va, que la tengo yo Que resalito, que dame la mano, que no se va la paloma, que no se va, que la tengo yo Que resalito, que no se va la paloma, que no se va, que la tengo yo Que resalito, que no se va, que la tengo yo Y la tengo yo